Ha sido una sobrina, algo así, la Florencia Astudillo, entonces pasa más o menos a las manos de la niña Florencia Astudillo. Siendo nuestro recorrido, justamente estamos yendo ya de camino hacia Chuchucán. A lo lejos podemos apreciar lo que es Shuya y al frente está Chuchucán. Vamos a visitar Chuchucán, a ver qué tal está. A lo lejos también podemos apreciar Susgal, miren. Las famosas frutas del campo, moras. No está bueno. Aquí hay una negra. ¡Ayúdame! 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 ¡Suscríbete al canal! En la hacienda de Chuchucán También tenemos ahí justamente lo que se aprecia a ver Es la hacienda en sí Donde vivía la señora Florencia Asturillo Y aquí también tenemos la iglesia Aquí tenemos la escuela Lo que es la cancha deportiva Aquí hay una pequeña tienda por si acaso quieren comprar alguna cosa Y en sí, en general hay varias casitas Algunas ya abandonadas Como esta que vemos por aquí No sé, amigos Venir a visitar Chuchucán Por si acaso al frente también tenemos Lo que es Shuya en sí También ya hay un video aparte Donde Pueden hacer pesca deportiva Y sobre todo también hay un restaurante Aquí no hay Bueno, por lo que veo no hay Muy buenas tardes amigos Esta vez estamos aquí en la comunidad de Chuchucán Más conocido como la hacienda de Chuchucán Como pueden apreciar en todo nuestro video Y en nuestro recorrido De donde venimos desde la ciudad de Cañar Venimos justamente todo el camino Y el trayecto que hemos recorrido Y siempre está ahí con una guía Que nos llega hasta aquí Justamente estamos en el centro, centro De la comunidad de Chuchucán Estamos aquí con el señor Su nombre es Sepiniera Unaula Sepiniera Estamos justamente que nos va a contar Una pequeña historia De cómo se fundó Cómo se hizo Por qué tiene este nombre Quién vivía aquí Los hacendatarios Y sobre todo Quién mantiene ahora Este hermoso ¿Cómo decíamos? Histórico Hacienda más que todo Como decirlo O ya no es Hacienda Simplemente es una estructura Para visitar Como un hostal O es como Para visitar Ya, ya Digamos como una especie de museo Que lo tienen aquí en la comunidad Intacto prácticamente Lo tienen bien conservado Y bueno, nos va a contar Cómo empezó esta pequeña historia De aquí De cómo se fundó Cómo se hizo Bueno, la historia esta Esta casa hacienda Es fundada por los españoles Que son originalmente Que han venido de España Y esta casa hacienda Tiene como 300 años de vida Antiguísimas Hay algunas Y son remodeladas Pero hay unas Que son de las propias Entonces esto es Aquel entonces Viene de España Que ha sido un señor Este Antonio Valdivieso Ya Este señor Antonio Valdivieso Le tiene Este lugar Este lugar Es un lugar Que es un lugar Que es un lugar Que es un lugar Que es un lugar La cuenca Ya, ya, ya Los páramos Todito Lo que es No sé Qué puedo decir Cuántos Miles de hectáreas Entonces eso Eso le coge Con la conquista español Y después De la Tiempo De él Según La historia Ha sido Una sobrina Algo así La Florencia Estudillo Entonces pasa Más o menos A las manos De la niña Florencia Estudillo Porque a la niña Florencia Estudillo Hay muchas personas Que han conocido Las personas antiguas Han conocido Aquí mismo Aquí Lo que sabían pasar De Guantú Ger Purubín ¿Puedo decir Que pasaban Visitando Claro Pasaban Visitando Sí Entonces Ella sabían andar En Andas ¿Qué es Andas? Los Andas Con una camilla Ah Que andaban Como decían Que cargaban Ya la gente Cargaban Entonces Esos Que bajaban De Guantú A Ger O así Por este Caminos También Que sabían andar Y ella Que no ha sabido Poder montar En caballo Ni comer Porque ha sido Una señorita Que no puede comer Claro No ha sabido Poder comer Casi Nada Porque ella No ha sabido Tener el ano Para poder Desfogar Lo que se come Entonces Ella es Así nomás Tipo Aniñada Como nosotros Digamos Eso Ha sabido Andar así Y de ahí Originalmente Del Antonio Valdivieso Es que Tiene hecho Esta casa Hacienda Uno que ha sido Acá En Malal Otro en Purubín Otro en Ger Pero Todas esas Haciendas Le quebraron Todo Porque Pensaron Que alguna vez Van a venir Otra vez La Hacienda Regresa Va a regresar La Hacienda Porque no La propia gente La propia Comuna Los compañeros Sí Entonces De eso Cogieron Y viraron Diciendo Que ya no Tenga En qué Llegar Entonces De eso Nosotros Aquí La casa Hacienda Pero Había de muchos Años Que esta Casa Hacienda En la niñez Concibió En caso De mí Tengo Recibida La escuelita Aquí En esta Casa Hacienda Pero Usted ¿Es de aquí Miso? Nació Aquí Yo soy Yo soy nativo De aquí Entonces En 1971 Se fue De la reforma agraria De la cooperativa Entonces Ahí Entraron acá De la sociedad De la cooperativa Para hacer Que son No Eran Gente De No No Todos Casi De aquí Fueran De cañar De tambo De De muchas partes Entonces Llegaron Entonces Vinieron gente También Aparte De otras Comunidades Para Más o menos Para Coger Partes O tierras De aquí Sí Entonces Ellos Eran Eran Miembros De 35 Socios Ya Entonces Aquel entonces Querían mirar También Pero En ese Tiempo Ya Era Casi Como Diez Años O algo Así ¿Y por qué No se Entonces Hablábamos Que Esta Casa Hacienda Debe ser Mantenido Pero Aquellos Años Vino También Un ingeniero De Crea Y Eso Decía Chuta Que Esto Debe ser Mantenido Entonces La única Hacienda Que Con todo Esto Se quedado Quedado Hasta la vez Esta Historia De la Casa Hacienda Está ahí Y eso Es Y De la De lo Que nosotros Ahorita Trabajamos Aquí Es Con La Refacción Nos dio Haciendo El Alcalde Ese tal Entonces El Doctor Víctor Cárdenas Después Culminó El Alcalde Belisario Chimborazo Entonces Todo Eso Se hizo De Refaccionar Se hizo De Arreglar Todo Todo Esto Era Tierra Se arregló Todo Lo que Está En el Piso Y Todo Eso Es Reciente ¿Verdad? Sí Este No Lleva Más De Unos Diecisiete Dieciocho Años Más O Menos Entonces Esto Era Tierra Esto Era Solo Tierra Y Eso Era Esto También Parece Se Que Si Es Refaccionado Como Digo Es Pintado Con Con El Kiyo Kaka Que Decían Los Arquitectos Con Eso De Todo Pero A Lo Natural No Así Como Parece Pintado Sí Es Pintura Pero Es Tierra Que Trajeron No Se Donde Entonces Eso Es De Lo Que Es Y Esta Es La Pasadiza De La De La Gente Que Suya Pasar Siempre Por Este Centro De Las Islas Para Arriba Si El Camino Es Por Allá Caucai Ah Eso Se Va Caucai Y Anachupilla A Girincay O A Loma Sale Así Entonces Era Un Camino Así Este Entonces Era Un Paso Obligado Para Tener Control Más Si Eso Era Así Y La Gente Que Como Ahora Cobran El Peaje De Sus Carros Más O Menos En Ese Termino Entonces Eso Ha Sido Así Y Acá Dentro Hay Algunos Cuartos Pero Como Le Digo El Compañero Tiene Ahí Las Laves Para Poder No Ser El Compañero Entonces Eso Es De La Parte De La Historia De La Hacienda Chuchucan Y De Ahí En Tal Entonces De De La Arquitectura De Esta Casa Es Hecho El Diseño De España Es No Es Como Se Dice De Aquí Del Ecuador Entonces Es Arquitectura De España Es Esto Es La Historia Que Es Más O Menos Así Y Esto Anteriormente Llegamos A Que Un Poco Entre Sueños Que Me Recuerdo De Los Hacendatarios Que Aurelio Amoroso Algunos Más De Es Que Venían A Ver De La Hacienda Tenían Muchos Ganados Sembraban Aquí Porque Más Antes Existía Aquí Antes De La Cooperativa Existía Los Wasipungueros Que Dicen Los Wasicamas Los Wasicamas Habían Que Saber Hacer Quincenas Quincenalmente Sacar La Leche De Cortar Hierba De Hacer De Los Cavalios Tanta Cosas De Borgego De Las Galinas De De